Hmm Libérame señor del temor que le tengo el infierno Va a ser monía para todo el mundo, deseo Que me lo deseen igualmente Mi nombre es Rubén Darío Mi nombre artístico el judío Libérame señor del temor que le tengo el infierno Va a ser monía para todo el mundo, deseo Que me deseen lo mismo Mi nombre es Rubén Darío Mi nombre artístico el judío Soy el judío Soy el judío Esto es Colombia Las acciones mundanas panas siempre tienen un interés Muchos dicen mentiras solo para caerte bien Muy chévere los puntos de vista, malas cosas que criticaste Pero eso no me conmueve ni me convence que tú no lo haces No importa lo que sea, ni la intensidad de la alegría Ni el dinero que muestro y menos la simpatía Así sea verdad, tanta mierda de cosas buenas que hiciste Todos cambiamos y podemos adquirir lo que perdiste Estoy harto de tantas mentiras mas no quiero acostumbrarme A tantos amigos ficticios que solo suelen criticarme Y llenar de chismes la cabeza de la mujer que mas me atrae Para saber si su plan de sexo le sale y con ella cae Infectándole su virus de nervio para que ella me lo pase a mi Otro mucho mas amigo llega antes y se lo contagia por mi Y como son tan bocones y cuentan todo lo que se comen Considen con la misma clínica y con los mismos doctores Las verdades tienen un pequeño secreto Que son pareja de la mentira y se juntan en cualquier momento Somos parte de la realeza hip hop que nos da la vida Y tus palabras son solo mentiras Hablaron demasiado y prometieron tantas cosas Olvidaron lo dicho, sin saber lo preciso Un daño causaron por eso Llenaron de ilusiones al mas pendejo que se cree lo que otro dice Cuando ya tiene cicatrices, no tiene seguras sus raíces Como otros que se dejan envolver Para hacer un viaje ayer y nunca volver Son mentiras como las promesas políticas y las rameras fieles Hay unos que son artistas en decir que buen amiguito eres Mientras buscan la guerra pelaron el cobre Todos los de cara doble Solo mentiras te pregunto si realmente eres un hombre Solo mentiras Por mis venas corre sangre amarilla Y en las noches sueño una dulce pesadilla Sumo tus restas son mentiras mis verdades Trado en la arena camino en los mares Así comienza el fin de esta rima Transparente igual que una mentira Mira como mi corazón respira Suspira chedoso sumergido por encima Tras noche en el día madrugo en la noche Azúcar salada Tú sales sume el coche Subo para abajo Soy mendigo millonario Veo con mis oídos y con mis ojos te hablo Uno más uno es igual a cuatro Formo esta melodía con las cuerdas de mi piano No sé si entiendes a un gigante tan erano Con mi círculo cuadrado hago un triángulo rectángulo Mi abecedario pulmina mi parte Diecinueve tres siete un valiente muy cobarde Eclipse de rimas mi afano lento lento Y la única verdad es que lo anterior No era cierto No era cierto Por mis venas corre sangre amarilla Y en las noches sueño una dulce pesadilla Sumo tus restas son mentiras mis verdades Trado en la arena camino en los mares Por mis venas corre sangre amarilla Y en las noches sueño una dulce pesadilla Sumo tus restas son mentiras mis verdades Trado en la arena camino en los mares Yo fui a buscar los vivos entre el medio de los muertos Laberintos incompletos con finales descubiertos Lesiones de demonios manejan la mente La muerte no es aliada del demonio menos fuerte Todos tienen alma pero pocos la valoran Qué dulce es la venganza porque mi turno me toca Mil cuartos de torturas con la luz de cuatro velas La silla de energía o que le corten la cabeza Limusinas por las cajas otros grandes por la gente Se trepan bien pacientes otros lloran nuevamente No lo siento hace rato el falleció No estuviste en el momento que el difunto agonizó La tumba que le espera a los tres metros bajo tierra Paciente los gusanos come carne descompuesta Aquí esto no termina apenas espilicia El alma no se ha muerto el alma en vida no es mentira Un viaje al otro mundo más allá del más allá Los últimos guerreros mis discípulos del mal Ni papco en levadura de la sangre hasta los huesos Palabras del maligno mejor filosofemos Referencias al suicidio sexo santerismo Drogas paganismo rebelión al satanismo Por medio del sonido ritmo timbre melodía Frecuencia intensidad duración armonía Por mi propia voz hasta mi propia presencia Que rompen los hermanos como lo escuche a mi audiencia Soy MC, maligno claustrofobia Para la mente gigante, para la mente microbia Para la gente que no entiende, gente que lo entiende Gente tarada, para gente inteligente Para los que nacen, para los que agonizan En el final del colegio casaca Llegarse el culto rumbo a misa A todo el mundo, incluyéndome hasta a mi Por todo lo que he escuchado y por todo lo que vi Mando mensajes intencionales Como todos que mandamos Mensajes accidentales como De rebelión y de lenguajes obscenos Propuestas, blasfemas y hasta cosas que no queremos Así lo hacemos porque podemos Sabes que abran tumbas Esperando por tus cuerpos No te das cuenta ni siquiera lo que haces En estas 20 rumas te mande tantos mensajes Disfraces, calabazas, máscaras, las avellanas Gatos, negros, brujas y un hombre con ropa blanca Maligno don señores, infernivo comandante Celebrativo al Samaín, séptimo aquelarre Disfraces van primero, proceden de ideas tuidas Todo participante en Halloween se debería Poner la piel y las cabezas de los animales Será asombrosa la fuerza de aquel que se disfrace Segundo calabaza, la cual te simboliza El ánima en condena y el carbón hecho ceniza Su llama en aquel hueco del camino ha fallecido Lo reemplaza la calabaza linterna de contenido Tercero las máscaras, método animista Superficioso método contra el espiritista Avellanas cuatro se presentan como dulces Para adultos amorosos adivinación de cruces Quinto los gatos pelo negro caranatas Simboliza encarnación de las ánimas humanas No me asustan los que pactan y se matan a sí mismos Se trataba de unos niños que jugaban con satanismo ¡Suscríbete al canal! 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 La negra, la magia, la magia, la negra, la magia, la negra, la negra, la magia, la lluvia que viene, moja el retornado, los ratos que vienen y nadie los va, la gente que lleva se limita en la parte, respeta las piscinas que coralean, se repiten al resto, no salen con nada, la creciera mera los tiene contrave, encerrados, engañados a sí mismos, personas y dos atrás que van por antios caminos, el camino delgado no, lo quieren pisar, parecen embrujados por un mismo satanás y son testigos mudos, personas incapaces, yo entiendo se hacen sordos, y en los ciegos despertaste. Aso, calignario, el subconsciente de mi oyente, son miran, somos malignos en la mente de la gente, tú renegas de Dios, anda su nombre blasfemando, y tus hijos los consagras en batallas para el diablo, asisten a la iglesia de santeras titulizas, rituales con difuntos transformados en cerizón, eleciendo en pura sangre, se brota por sus venas, reventando las cadenas de aquellas almas en plena, sinomancia, adivinación por medio de hacha, palabras retomadas por un libro de negra magia, Halloween, un ritual de antiguas lucas, donde vestían de demonios, hasta la infancia más pura, el infierno está de fiesta, comandante maligno, octubre 31, sacrificaron los niños, entregados como bajal, aguas de leviatán, profundidad de mares, esto da la oscuridad, magia negra, me enseñó la raza negra, me encuentro preparado con mi sangre, algo que venga, huerrita, de cabello, sin tu jugo, como en el pene, o si os va para ser gente que te viene, negra, negra, magia, magia, raza, magia oscura, un gato, gallo, negro, rana, zafo, luz de luna, el mundo es del temor y no pagamos alquiler, pregúntate si pagaste de hoy, ayer, después. Dime, dame, dame la hora, la hora, la hora exacta para ir al cementerio en esta oscura madrugada, yo voy con pitonizas y un libro de magia negra, dándole nueva vida a los raperos que se mueran, no trates de pararnos porque entonces te embrujamos, un sapo que se hinche a tu barriga lo mandamos, no explico los dolores, solo espero a que te metas, cuidado con matanza, danza, avanza sin paciencia, matanza, danza, avanza, avanza, más matanza, danza, danzamos por ser vivos y no muertos de matanza. La muerte es algo que llega cuando menos la imaginas, la sientes muy lentamente si te encuentras en agonía, te sientes desesperado de saber que morirás, te encuentras indeciso sin saber si pasarás, sientes un fuerte frío que se mete entre tu cuerpo, tu boca llena de sangre, la navaja entre tu cuello, tu sangre bien espesa se coagula por el aire, las moscas y el asesino son los únicos que lo saben, tu alma se condena recibiendo un gran castigo, en tiempos de tu vida recibiste un maleticio, que el día de tu muerte no lo llorarán, tu alma para siempre en el infierno quedará. Maldita tabla huija me había poseído, ignorábamos que cosa en mi cuerpo se había metido, mis penas se brotaron demasiado putrefactas, los que me tocaran bien lejos los lanzaba, querían defenderse porque matarlos quería, la fuerza que tenía cada vez y más crecía, unas extrañas voces brotaron por mi garganta, también babasa verde y mis ojos se blanqueaban, luces explotaron, todo se oscurecía, de pronto todo frío y aparece una neblina, el alma no se marcha sin pantáculos de muerte, el frío está en cadena y muchas llamas son ardientes, sientes fuertemente lo de siempre, pasado vida en muerte, muerte en vida, vida inerte. En los barrios infernales no se puede vivir tranquilo, hay mucha inseguridad y demonios en el camino, los muertos se están parando, a las personas se están atacando, si no ponen resistencia le van desferazando, tu sangre va cayendo, afuera gente recorriendo, llegaron los ex-soltistas y los muertos se los comieron, tu carne se pone verde después cambia de color, coge un tono más oscuro y un no muy buen olor, los gusanos te calcomen, se deleitan en tu cuerpo, huelen la porquería de tu cuerpo descompuesto, tu aliento nauseabundo, sabes por qué lo sé, un día muy oscuro, muchas tumbas destapé, tinieblas me estremecen por todo lo que allí pasa, tomando los espectros que quieren un mundo en llamas, me quieren invadir el cuerpo y mi cerebro, desean reencarnación por fatiga de estar muertos, sus gestos, sus gemidos, escucho en todas partes, la vida después de la muerte la imaginas degradante, cadenas arrastrando, escuchas por el piso, el cuarto un poco baboso porque a veces me deslizo, crucifijos en mi mano, en la otra traes la biblia, también traes una bolsa, cargada de agua bendita, las puertas se cierran solas, no puedes soportarlo, parece que tu cerebro se encuentra satanizado, las tumbas de los muertos que tienen un alma maldita, se encuentran acorralados, encerrados dentro de la cripta, demonios esperando, las almas que se acercan, que ocupan ligeros sus pesos porque los quema la candela, las llamas el fuego, el calor del aire, aullidos y quejidos que no los aguanta nadie, rúgidos de bestias, se escuchan latigazos, algunos con la marca que le ponen al ganado, liberame, domine de timore inferni, tetragrama ton espíritu santuseli, atendite popule meus legemean, hijos de dioses vivientes del más allá. En nuestro mundo, cultura mundial hip hop, los guerreros verdaderos nos damos a respetar, grafiteros MCs, DJs en torno a mesa, y aparece un buggy boy dando vueltas en cabeza, un público genial me motiva a hacer locuras, me encantan las mujeres que destapan su figura, saludo al Rastafara porque en Cali muchos veo, soy sincero que son poco los verdaderos, sus dreblas no son a ti, hasta reggaetón cantaras, y pisas la memoria de un Jack Rastafara, esto va para los MCs vieja escuela, vean no se duerman colegas, los pis una nueva escuela y otra cosa, ojos van de mi parte, sociables callados si tienen el play va para aplastarte, se está ofendiendo, otra vez cuadro mi letra, ACHH serpiente de escamas negras. Y modesto con trilogía fina, repaso, hemos condolencia que es ciencia, les dejo el poder de mis pensamientos, por esto no me crezco, dejando lo que está sentido, los caminos he cogido, quizás cual es el adecuado, en la suerte al culpable, la conciencia es más poderosa que un sable, y doble filo que rimo fino, y no creía cosas, casos que los veía, salía, sentía placer, que el ser es algo más, para eso hay que saber más de lo que me han pedido, sigo con el micro mi mejor amigo, más dolores por cuestiones de hermandad, quien más sabrá lo que yo sé, decime pautado que puso leyes, te creías más de lo que eres, y después haciendo música, rimas en cada momento, por lo que me ha dado en la vida, que le descompo, que dolor pa' esto, con esto me manifiesto, tras escucho mi contexto. Este tipo de afecta cuando entra con su letra, mis palabras son directas para aquel que me respeta, muchos aliados y a la vez todos muereros, lastimos a mi que haces la vida entre el rapero, pero antes tiraba opiniones nada más, muchos se ofenderon porque se portan igual, no es mi culpa que asimilen su crianza, aunque no mantengan juntos, vienen las mismas andanzas, no es mi problema y se convierte en mi dilema, cuando mencionan mi nombre con sus palabras obscenas, me llamas con insultos para sentirte importante, no hay alcance de este hombre cuando le hace, sentir el miedo con la magia de hace tiempo, desde antes, desde mi propio nacimiento, ahora estoy vivo y tú me querías ver muerto, tenías que hacerlo y tu sangre mantuvo el suelo, eras valiente y a la vez eras cobarde, porque no salías sin tu arma que dispare, los errores del pasado soy el hombre del hoy, rápidamente se derrite el hielo, la temperatura es caliente, poseído por mi ambiente y por mi música, entiende lo que digo, mis palabras son sabias, lo sabías, yo también tengo un enemigo, rápido corre amigo, a pedir ayuda si la necesitas, para que los árboles se ocultan de mi vista, de que no luchando es alcanzar las metas, lleno de ir en muchos momentos, maniatado, a posiciones de padre no se los dejo, cada quien hace su trabajo, el traseo y el suelo y la su aguja, soy mi propio y la pista, espero que la fiel alvista, preparado cabalgo en mi terreno, los cuerpos se sacan los ojos, mis palabras son veneno, inmortalizo mi voz, solo el de arriba sabe que va a ser de vos, Una afirmación versa sobre vosotros sería, que yo estoy loco, pero mi manicomio se llama filosofía, en este encuentro nadie asigna propiedades, incompatibles desacuerdas, con alguien están de acuerdo, en que se contradicen, estás de acuerdo, eso es claro y evidente, las canciones son aquello, que el cantante tiene en la mente, La máxima cazada, La canción está siendo transferida a unos testo elemas, otro de Cierra a las heridas. La filosofía en el compacto del maligno, el cantautor de Colombia, Cali, Antonio Nariño. La canción está siendo transferida a unos testo elemas, otro de Cierra a las heridas. La filosofía en el compacto del maligno, el cantautor de Colombia, Cali, Antonio Nariño. Destacado en sí, autor de sus letras, serpiente de escamas negras, una de sus grandes metas. Ahora que está concreta y que la tienes en la mano, uno mira al otro, admira y otro solo criticando. Diciendo a boca llena todo lo malo que este tiene, en vez de analizar las cosas buenas con que viene. El K-Pap colombiano, el cual es mi estancia, falsos MCs, conserven su distancia. Afganistán, China, Japón y USA también se darán cuenta de nuestra fina letra. En el K-Pap nuestra presencia, ya lo sabes tú. El Dios y ellas también y el que no ha venido al mundo se lo voy a hacer saber. Que muchos crecerán cleptómanos con rimas mías y dirán por pena que comparten mi filosofía. Mi ética me dice que los deje, que cuando causen terremotos morirán en sus paredes. No se prepararon con buenos cimientos, porque nunca enseño a nadie todos mis conocimientos. Solamente aquel que crezca con la mejor humildad que tenga en su cabeza. K-Pap profesional, Colombia en alto, dando el todo por el todo. Me dan mora los falsos que me tildaron del ojo y los veía. Saludando en la ciclovía, envidiando que el maligno tenga la filosofía. Que nosotros para muchos fuimos la guía. De temáticas, conceptos, no es en y cuenta rima. Que se alimente todo aquel que tenga hambre, pero sin glotonería. Porque se vuelve plagiante. El que ayuda a los demás nunca debe de acordarse, pero el que recibe ayuda nunca debe de olvidarse. Muchas veces te arrepientes por haber hablado, pero pocas te arrepientes por haber callado. De lo que no puedes hablar, guarda silencio, investiga, le estudia y hablaremos largo tiempo. Lo que no puedes hacer, no permitas que interfiera en cosas que tú sabes que haces a forma perfecta. Los que pueden y no quieren, luego quieren y no pueden. No se dan cuenta que les faltan y que tienen. El hombre no nace hombre, él se hace hombre. Tu corazón maldito sabes que antes era noble. Exiges que te traten bien tus superiores. Cuando apartas y desprecias a todos tus inferiores. Nadie se hace malvado de repente. Es mejor morir de pie que arrodillado ante la gente. Haz tu parte bien y en todo tendrás honor. El fracaso te hará fuerte si eres un buen perdedor. Muchos miden sus éxitos con los fracasos ajenos. Se alegran de pisar al que agoniza en el suelo. Somos semilla, ven camina, pero no pises nuestra tierra. O conspiras en proyectos para arruinar nuestra cosecha. Piensa para actuar, analiza si conviene. Si va, si viene, si prosigue o se detiene. Hablas con personas que no avanzan para nada. Que nunca tienen metas y mantienen estancadas. No son parásitos gustando, ni mantenidos, ni hará ganas. Pero se acreditan con las cosas que otros hacen. Y sus pésimos, tétricos, estilos que tienen. No se entienden, ni se asimilan lo que quieren. ¿Por qué lo permitimos? Porque son la evidencia de que el maligno ha vuelto adicta de español audiencia. Soy MC, maligno claustrofobia. Para los parlanchines que les gusta la parodia. La máxima canción está siendo transferida. A unos te suele más, a otros te cierra las heridas. La filosofía en el compacto del maligno. El cantautor de Colombia, Cali, Antonio Nariño. La máxima canción está siendo transferida. A unos te suele más, a otros te cierra las heridas. La filosofía en el compacto del maligno. El cantautor de Colombia, Cali, Antonio Nariño. Algunos me preguntan mi nombre verdadero. Rubén Darío es el maligno de los queros. Caleño malcriado en el barrio Antonio Nariño. En el cual aprendí lo que es odiar, tener cariño. Ser víctima, vengar, fumar, matar, hacerse honrar. No tengo que hacerlo ante tus ojos para probar. Junto a parte y mi semesa, tengo en mi cabeza. Destreza, ligereza de crear miles de letras. Problemas de este mundo, incomodidades del barrio. No confías ni en tu sombra porque ya te ha traicionado. Y la cuestión es venirte a dar lo que incomoda. En motivos buscar juntos de cómo se solucionan. Problemas de este barrio, problemas del distrito. Que porque somos pobres nos odiamos con los ricos. ¿Por qué nos dividimos si algún día podemos? Tener poder, comodidad es manejar dinero. Entonces si esto pasa, olvidas tu familia. Olvidas quien te humilde con la que tú convivías. Los parceros del cuchillo, vanitas del gatillo. Los que te padrinaban cuando tenías culillo. Problemas de enemigos con poder inesperado. Olvidas tus raíces porque tu vida ha cambiado. Pero la vida de esta gente sigue igual. ¿Qué te pasa? No es obligatorio que vengan a ayudarla. Es bueno recordarla, bueno tenerla en cuenta. No sigas tu camino como si ellos no existieran. Porque yo estoy entre ellos, yo soy uno de ellos. Orgulloso soy de lo que soy, soy un rapero. Mostrando la evidencia de la gente que ha sufrido. Dejando también huella del barrio en el que he crecido. Y vaya que he crecido. Un saludo a los que se paran en la esquina. También a los que duermen a Interperie en la avenida. En cama de cartones, publicándose con prensa. Se mete en el saco el que hace que el hambre no se sienta. Dormir, amanecer sin desayuno asegurado. Almuerzo nunca existe y de la cena ni les hablo. Y mañana y otros días todo seguirá igual. Dependiendo de lo que la gente quiera regalar. Saludo a las personas que se encuentran prisioneras. A los del Valle Mili y de la cárcel Villa Nueva. A los del calabozo, de las inspecciones. Las 24 horas y otros por ser tan fumones. A todas otras, prisiones femeninas. Correccionales y centros que rehabilitan. Un saludo a las personas hospitalizadas. También abandonados, personas damnificadas. Ricos secuestrados, locos de San Isidro. Y a los ancianos que abandonan en asilos. Saludo al tordo mudo, que este no puede escucharme. También saludo al ciego, que este no puede observarme. Al de silla de ruedas, al que camina en muletas. A los que tienen cáncer y enfermedades venerias. La mujer que vive pares. Saludos para ellas. Y a los borrachos pegados de las botellas. Los que limpian para besas. Vendedores ambulantes. Y a gobernantes, aunque siempre nos estafen. Mis líricas te enseñan que no estás sufriendo solo. Te hablé de pocos, no te alcanzo a hablar de todos. Es una unión, mira, toda esta fuerza. Es una unión, mira, toda esta fuerza. Es una unión, mira, escucha la fuerza. Animada verbalmente, el maligniente. ¿Cómo anda la escena? El que habla es liga. Oye, malo, recuerda que esos tiempos cuando andábamos en los distritos de Agua Blanca. Negras también, a la muela me echaba. Sexo en Cali. Lo demás es loma. O capital de la montaña. Igual, hay otra muela y todas saben de cuál hablo. Poco, nada. Me saludan, abrazan en todo el cuento. Llenan la boca diciéndome, primo, hermano. No esperan, roce y tipa, mando. No sabiendo la verdad es. Es que se creó de un sueño. Salieron de la nada. En poco tiempo la gente preguntó de dónde son. ¿Quién los creó? Un patrocinio nosotros mismos riqueñamos. Formando una barrera protectora. Antes, explotación, materiales son. Jovenes, aquí, allá, muchas puertas abiertas. La salida, nada fácil es de encontrar. Real vida, infinidad de gustos. Busco raros rumberos y los románticos. Vallenadero, zumbiambero. Las expresiones que usted tenga en cuenta, gozará. Después dirá, es hora de grabar. Primero es escuchar, hablar, después vendrá. El hombre libre, empezando desde su expresión. Prima se presenta de verbal animación. Quienes se preguntan, le pregunto de dónde vendría. Pero no se imaginaron que yo aquí estaría. Quizás fuera de base cogería algunos. Que dicen saber mucho, con mi rima los va a curar. No es el punto, curarte del todo. Me gusta verte conformado, aplaudido por los bobos. Como en el principio de las cosas. Y ahí en adelante hay verdades mentirosas. Yo no callo, no lo hagas tú tampoco. Notar mi fallo es actual enfoco. No te puedes esconder, al sentir mi poder. Que no es el mismo que notaste ayer. Son rimas que maniolaba contra tu vida. Quise hacerlo de noche, pero te encontré en el día. Eres mi enemigo, no te quiero ver morir. Te deseo larga vida para que me veas surgir. De la mano del maligno, himno animación. Ya cogí papesta y más superior mi sos. Sabes que mis amigos son poquiticos. Si benditos a lo mejor crees estar listo, pero yo insisto. Cada vez te veo más chiquito, muchachito. Porque tu sitio ocupado por un narcismo. Y asimismo, animación verbal. Más maligno, con superiores ideas. Quien lea, vea, comente innovación. Enlacteas, vitamina, porque no traqueas. Nada, nada mal, todos son igual. Anticostrucción verbal. Estéreo, criterio, acelerado, superior. Ya con negativo en comentarios dañinos. ¿De dónde son? ¿Cuántos son? Animación. Cuatro, no errada información. No, no, no. Continúo con cautela como siempre. Haciendo hip hop desde enero hasta diciembre. Elementalmente, el maligniente es la serpiente. Que se arrastra desde el suelo frío a trincheras calientes. Hace HH, se presenta con matanza. Danza, escribiré con calma. El día de la rabia para observar bien tranquilo. Tu rebeldía sin causa. Escucho cosas falsas. Te ayudo a darles pausa. Almas Colombia, hip hop no se detiene. Esperaré que me superes hasta que el infierno se congele. Y si quieren espero. Que el infierno suba al cielo. Y le pida al todo. Que te otorguen mi libreto. En un momento lento me entrometo como el viento. En forma de sonido escucha esto. Que ganas con decir que eres el mejor MC. Si no tienes nada de dinero por cantar así. Como solo sabes que has intentado hacerlo. Cuantas veces te han pagado bien después de tus conciertos. Tus rimas son solo críticas destructivas. Que hacen que me acuerde de las antiguas mías. Hoy hago poesía metafísica con ética. Filosofía actual conspirada con hermética. Te acordarás de mí por siempre cada vez que escribas. Tratando de opacar mi humildad, calma y sonrisa. Dios no te deja, soy el infierno de permiso. Soy el maligno, el rapero Rubén Darío Espico. MC favorito en muchas partes por Colombia. ACHH será leyenda en nuestra historia. Es una unión, mira toda esta fuerza. Es una unión, mira toda esta fuerza. Es una unión, más fuerte. Más fuerte, ACHH. Más fuerte, más fuerte. No solo soy Cali, soy Colombia. Vengo acá, desde Antonio Nariño, a Inciso, Medellín. Para el mundo, parceritos. Los que quieran saber qué pasa después de que te maten. Conste que te lo dije. Bienvenidos a mi letra, letra neta en la cabeza. Las metas que he pasado me han creado otras metas. Metas decisivas que me trepan con la Z. Si no me trepo, solo me trepo con H y letra. Mi padre, el que me ayuda, me ha soltado las cadenas. Mi alma no era mi alma, otras almas eran eternas. Aquellos que me dicen que no tocaran invierno. Andan haciendo cosas mundanantes de hace tiempo. Bienvenidos los profanos. Conocen dónde vamos. Sabemos a qué vamos, porque vamos sin quemarnos. No te engañes tú mismo diciendo que serás salvo. Porque tienes la Biblia y tú la lees de vez en cuando. Te sientes alma buena porque acabas de leerla. Una cosa es leerla y otra cosa es entenderla. Es una predicarla y otra cosa es practicarla. Y al fin de cuentas sueltas hacen cosas por sanadas. Nuestro espíritu es esencia natural, es inmortal. La muerte de la muerte, la llamo eternidad. Infinito, inacabable, algo interminable. Sin fin y sin principio, algo enigmatizante. Sin fin y ternamente, sientes el desarrollo. Exacto, preciso, bastante riguroso. Una evidencia, un convencimiento. Serpiente de escamas negras, maligniente en el momento. Si es, si es, si es, onguilan felino. Ni tal ni tan siquiera somos limbo, imbo, imbo. Templo maltratado, muy solicitado. Por los que ya son muertos y vigilan nuestros pasos. Algo inevitable, nunca desafiable. Te hacen sentir soñando, gritas, quiero despertarme. De noche a noche sueñas esto, quieres decirlo a otros. Te miran burlescamente diciendo que estás muy loco. Misioneros a la carga, se acercan a predicarme. Maestro de la música, no debes de abandonarme. Un estachis oscuro, soy serpiente de escamas negras. Estado mental de ignosis, mi identidad secreta. Soy la resurrección de lo que no resucitaba. El ángel clandestino que profundiza el pecado del alma. Mis tíricas son sectas que abren puertas a un olimpo. Desconocidos dioses de los dioses infinitos. No importa lo pequeño que parezca el comienzo. Aunque nos cierren puertas los candados, violaremos, seguiremos. Pero no iremos corriendo. Lo importante de la vida es surgir en el momento adecuado. Para demostrar lo que sabemos, lo que vale es lo que somos, no lo que fuimos hace tiempo. Ten vergüenza, si el pasado era mejor. No corregiste tus errores, tu futuro empeoró. Mira a tu alrededor, que tienes, que te falta. Si tu alma está tranquila es porque no te falta nada. No te falta nada. Matanza danza, quizás es lo que falta. Que conozcas de Colombia. No tienes que arrepentirte. No tienes que arrepentirte. No tienes que arrepentirte. He tu ser en mis versos, extendiéndolos en universos, no serás en alma mi adverso en los tiempos paralelos No soy causante de ti, tal vez solamente de mí, orgulloso de ser yo, pero no sé si tú de ti De los frutos que he sembrado he sabido alimentarme, si no has sembrado nada, porque vienes a adueñarte Lo práctico y preciso y eficiente de mis letras me lo dio la soledad total de mi propia conciencia Muchas escenas, miserias, enfermedades y accidentes, el mentalismo los cura casi instantáneamente Aprecia todo lo que tienes, por poco que sea, si tú no lo veas, el hombre vive como piensa, dependiendo el nivel de su conciencia Si esperas que el fracaso te atrape sabiendo un poco de esto, bajo el respeto lo siento, bajo mi concepto, Colombia te doy todo menos el resto El poder del mentalismo en el que uno es uno mismo, viviendo en un espejismo caerás en un abismo Conocimiento de ritmo, macha negra y exorcismo, soldados del comunismo, esclavos y liberalismo El viejo con el judío y María Elena se ha entendido, evítate parse un lío o verás el mundo frío Desafío en el medío, sangre corre como un río, el hechizo te lo envío en un CD compacto mío Esto es más duro que el mimbre, se hace un ya pa' que se libre, cuando esta alarma siempre pa' que tu cocina vibre Sabrás que es mi niri que otra canción pa' que te fibre, esta bomba y tiene un timbre bien cabrón de alto calibre Le causamos claustrofobia y te volvemos como momia, venenos en la memoria de este maestro y ceremonia Padeciendo en tu agonia, tu corillo es en demonia, hemos cambiado la historia, tenemos hoy la victoria Un mañana para ver los sueños, queriendo no perecer en esta tierra que tiene dueños Un mañana para ver los sueños, queriendo no perecer en esta tierra que tiene dueños No me juzgues sin conceptos por los humanos que te cuento, dime cuantas veces respiramos el mismo viento Deseas el frío, cambias de opinión, quieres el calor, cuando te quemas busca lo oscuro alejándote del sol Salí con muchos y murieron por fatiga y poca espera, sabes que breaka, DJ, grafitero, ensinues cualquiera Conoce primero lo que quieres, luego acepta lo que puedes, crearás tu realidad mental de acuerdo como debes He pasado dichos y trechos hasta llegar a los hechos, ahora el trismegistólogo judío con Mary Helen y el viejo Muchos le pedían a Jehová que nos fuera mal que pesar, ahora lo cogerán de guía porque están muy lejos de acá Cuanto he escrito para la historia, que los actos queden siempre en la memoria Aguardo con pasos firmes, esperando lograr lo que quiero antes de irme Medir cuanto hago, momentos malos y en el llanto me ahogo, aunque con el mundo me distraigo Espero no perderte a ti mi amigo, que para siempre tu serás mi abrigo Soy mujer y mi libro de tejer, siendo consciente que en algunos momentos hay que perder Vida llena de alegrías, tristezas, el ser está hecho para entenderlo por naturaleza Mañana van a ver los sueños, queriéndolo perecer en esta tierra que tiene dueños Vida llena de alegrías, tristezas, el ser está hecho para entenderlo por naturaleza Vida llena de alegrías, tristezas, el ser está hecho para entenderlo por naturaleza Vida llena de alegrías, tristezas, el ser está hecho para entenderlo por naturaleza Continuo viviendo cosas que creo que había vivido, lugares nunca vistos que se me hacen conocidos Personas en la calle que se me hacen familiares, sueños duplicados que de vez en cuando salen Son ámbulos, caminan, saben bien por dónde van, dónde van, qué van a hacer y dónde deben regresar Pasarán los siglos y el planeta pasa hectáreas, se repite esta historia igual a la pasada Encuesta en mi cerebro hip-hop por este cumplido Hago rap para todo aquel que tenga sentido auditivo Y crea en el mundo etérico y a la vez también lo entienda Aprovecha este corto turno de vida en la tierra Te tocó en un cuerpo humano, eres compañero, alma con suerte Pero me gustaría que sepas quién eras y a qué vienes En muchas canciones te lo trato de explicar Lo que hacen es decir Rubén Darío es Satanás Si nadie te comparte el porqué de la existencia humana ¿Por qué señalan si no quieren entenderme nada? Filosofos antiguos lo explican en los libros Y el raper lo esófico judío te lo explica en auditivo El metafísico Rubén Darío a quien escuchas Deja su espíritu en canciones y continúa con la lucha De explicarte universalmente el porqué de todo lo existente No te sorprendas jamás ni te causes la muerte Tu astral cuerpo celeste continuará con vida No me creces para que mueras y sabrás que no es mentira Que la imagen de tu rostro sigue en tu alma que es bebé Las lágrimas te quitarán la fatiga y la sed No podrás correr, ¿por qué no puedes hacerlo? Es porque tu templo está en el suelo, toma el vuelo Hasta el éter que es la idea para la comunicación madura de almas La mente es tan extensa que no alcanzas a imaginarla Lo respire güeyom